Soy desde Patojo Soy desde Patojo Soy desde Patojo Soy desde Patojo Con orgullo me disfruto Este sentimiento de sentirme tan chapín Hago tiempo para compartir La emoción que mi Guate me da Soy de Guatemala y con orgullo me disfruto Este sentimiento de sentirme tan chapín Hago tiempo para compartir La emoción que mi Guate me da Ahora siempre me quedo contigo Y es que Guatemala eres sensacional La emoción La emoción sagen La emoción de la emoción Ly con que mi Guate me da La emoción que me da Mi Guate me da La emoción que mi Guate me da Elya someone que mi gurui me da verbete Música Música Gracias.